Hola, soy Manuela Alvarado de la Promoción 2020, y para estos tiempos que estamos compartiendo en familia hemos querido traerte Ponte a Prueba, actividades de ingenio divididas en distintos niveles. ¿Quieres saber en qué consiste? Para el caso de bachillerato conocerás los hologramas. Son cuadrículas que deberás pintar según los números que allí encuentres. ¿Qué estás esperando? Hay muchas por resolver. Para la sección de primaria, armarás figuras utilizando 7 piezas de un tangram. Es un juego muy antiguo de origen chino. Por último, para la sección de preschool podrás darle vida a lindos animalitos de papel con ayuda de tus papás. Para la actividad Ponte a Prueba deberás prender tu computador y buscar la página del colegio. Allí encontrarás nuestro pdf y luego deberás imprimirlo. Así que, diviértete jugando en familia y sobre todo Ponte a Prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!